Estamos con Alejandro Carle, el principal de Clipex Uruguay. Ustedes se preguntarán qué es Clipex. Bueno, él nos va a contar qué es Clipex y qué ha presentado en esta muestra aquí en la espomerilla. Sí, buenos días, mucho gusto. Bueno, Clipex es una empresa australiana donde hace toda la parte de ingeniería animal. En ella hace toda la parte de ovino, bovino y por supuesto también alambrado. Que lo que tiene es una invención de un clip, que lo que hace es que el alambre es muy fácil de atillar. Y eso, las ventajas que tiene, digamos, que en la instalación de un alambrado de 7 hilos, de una malla, de un eléctrico, es muy sencillo, muy simple, muy rápido. Y bueno, y por ende, muy económico en el momento, digamos, de instalar. Y otra de las ventajas que tiene, que es el primer alambrado que se fabrica, que se puede reaprovechar, digamos, prácticamente en un 90%, donde la inversión es única y es permanente. O sea, usted compra una vez y después tiene un alambrado para toda la vida. Nosotros estamos mostrando ya algunas de las instalaciones que están expuestas aquí en Expo Melilla. Pero a mí me gustaría concentrarme en esta que tenemos aquí al lado, que es una instalación para el manejo de ovinos. Exactamente, eso es una máquina de los cuales lo que hace, aprieta el ovino cuando pasa, lo gira, sirve para descolar, para todo el tema de soje, y hace toda la parte en forma automática. También tiene una balanza conectado, digamos, a una computadora, donde aparta por el peso aproximadamente unos 400 o 500 vinos por hora. Lo que yo veo que es totalmente desarmable, que hoy puede estar aquí, pero mañana puede estar en otro establecimiento o en otro lugar del mismo establecimiento con el mínimo trabajo. Exactamente, o sea, la ventaja que es que entre 20 y 25 minutos uno está instalando la máquina y en ese mismo tiempo la puede levantar. Entonces usted puede tener la majada donde quiera, que directamente no la mueva, sino directamente va a trabajar donde está la majada. Eso da mucha versatilidad, da que el animal no se canse, no se estrese, y usted resuelve, digamos, el problema atado sencillamente, se coloca, se levanta, se engancha atrás de una camioneta y se lleva al lugar de trabajo. Un simple observador, como es mi caso, veo que no solo es fácil de manejar todo el equipamiento, sino que además de su versatilidad tiene una fortaleza, una construcción muy buena y además materiales que, por lo que veo, no se oxidan fácilmente. Exactamente, o sea, todo el material es galvanizado por inversión en caliente, eso da, digamos, mucha durabilidad y, por supuesto, mucha resistencia. Son todos bretes móviles a los que ovina se refiere y tenemos capacidad para 400, 600, 800, 1.100, hasta 2.500 animales, digamos, en todo el manejo de bretes en el tema de ovino. Con oficinas Clipex en Montevideo, allí en Avenida Italia. Avenida Italia 6292, a donde termina el LATU, hacia la salida, hacia el este, y el teléfono para contactarnos es 2-604-5060, y el horario nuestro es de 9 de la mañana, 18 horas, estamos ahí permanentemente atendiendo las necesidades y, bueno, y las consultas que necesita el cliente, ¿no? Y allí también un showroom permanente donde se pueden ver las exhibiciones de cada uno de los equipos. Exactamente, ahí tenemos, digamos, las muestras de cepa, obrete, los manejaderos de ovejas, y a su vez toda la parte de lo que es alambrado y mallas también. Ustedes pueden ir a verlo ahí, tocarlo, charlar, llevarse, todas las dudas las podemos sacar ahí. Hay un departamento técnico que está altamente capacitado, así que es muy sencillo, muy fácil. Hay estacionamiento propio, realmente está, el shopping está muy cerca, así que pueden pasear y pasar por el local después, así que está realmente muy cómodo, ¿no? Todo bien pensado, gracias por la nota, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes y, bueno, espero que sea una buena despomelilla y esperamos que este sea el año. Y que sea esta una primera nota de muchas que vendrán. Gracias por la nota. Por favor, gracias. Bueno, está bien. ¿Me podés?